La conferencia de prensa de Atlético Nacional, nos acompaña el profesor Carlos Restrepo y nuestro arquero Kevin Mier. Pregunta a Mauricio Agudelo de Winesports. David, gracias. Buenas noches, profe. Para Kevin estamos en vivo para muy más noticias. Felicitaciones a los dos, obviamente por la victoria, porque yo creo que también el nivel del rival hace que sea mucho más valioso lo conseguido de acá. Profe, más allá de preguntarle por el balance que seguramente usted va a tocar con alguno de los colegas, yo quiero preguntarle por algo puntual y es lo de Giovanni Moreno hoy, porque Giovanni termina jugando en una posición donde no lo teníamos al menos tan en punta, en lo que ahora se llama ese falso nueve o que algunos lo llaman así. ¿Qué balance hacen ustedes? Sacan ustedes de esa posición de Giovanni. Si les gustó, si de cara a un próximo partido piensan seguir utilizándolo bien, bien en punta, también por ese poder de definición que tiene. Y a Kevin, de todas las que tuvo, que tuvo varias, porque Santa Fe le llegó mucho, ¿cuál fue la más complicada por allí? Porque vemos que tuvo muy buenas respuestas hoy frente a Santa Fe. Gracias. Aló. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos. La verdad que yo creo que, como bien lo dijo usted, hay que reconocer en Santa Fe un muy buen rival en el día de hoy. Creo que, pues, eso hace méritos a un partido que tuvo momentos para el aficionado, creo que, importantes. Además, siento que la gente paga para ver este tipo de momentos. El gol de Dorland, la respuesta de Santa Fe, las intervenciones de Mier, y el tema puntual por el cual usted me pregunta, que es el de Gio Moreno. A ver, yo creo que uno con la nómina tiene que ser recursivo, y el profe, indudablemente, que está observando cosas, y en estos momentos tenemos a un Gio que está llegando a una forma que estábamos esperando nosotros también. Y nos da la posibilidad de que arranque en punta, pero como ustedes lo han visto, si ustedes lo quieren llamar falso nueve, lo pueden hacer. Yo siento que es un jugador que siempre quiere el balón, el contacto con la pelota, nos engancha bien o nos conecta bien, y de esa manera obtenemos nosotros, sobre todo, juego colectivo, en el campo del contrario, donde queremos ser protagonistas. Y eso es lo que está buscando el profe, a la vez una rotación que complemente la salida de Gio a otros sectores, bien sea con Harlan, bien sea con Andrade, en el caso de hoy, y lógicamente los extremos, Mantilla y Pavón. Entonces, creo que esto requiere también de tiempo, de la disposición del jugador, y vamos por buen camino. Yo lo veo como una alternativa, no como algo tan definitivo, sino una alternativa que ha encontrado Nacional, en el tema ataque, que para nosotros es productiva en estos momentos, cuando tomamos el liderato del campeonato. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que la jugada más complicada fueron dos. Fueron dos donde me agarran recorriendo el arco. Son muy complicadas porque hay que reposicionarse, donde dan un pase atrás, y es muy complicado porque donde el jugador controle, te puede definir a un solo palo. Entonces, creo que esas dos fueron las más importantes y más complicadas que tuvo en el partido. Buenas noches, profe. Johnny Gutiérrez, de RCN Radio. Profe, normalmente el hincha, eso era lo que quería, encontrar equipos versátiles, y más con la seguilla de compromisos, torneos cortos, creo que el éxito está en eso, en no convertirse en un equipo predecible para los rivales. Pero, ¿qué balance hacen de esa mitad de la cancha? Con Sebastián Gómez, que hoy se traga la cancha, pero por momento sufre el equipo, en esa zona de recuperación. Y me da pena de pronto sacarlo del contexto, pero el hecho de tener ya a Valdomero Perlaza en lista de convocados es porque hay un buen camino para la renovación. ¿Le han dado algún detalle a usted, profe, en ese aspecto? Muchas gracias. Bueno, un saludo especial. A ver, yo creo que nosotros, en estos momentos del cuerpo técnico, en cabeza del profesor Hernández Darío, estamos construyendo equipo para las finales, y más con el triunfo de hoy. Nosotros queremos, en definitiva, tener el puntaje suficiente, pero pensando en que este equipo hay que construirlo para las finales, porque esa es la instancia que Nacional visualiza, como objetivo del club, además. Y ahí sentimos que lentamente con estas variantes que se hacen, en las cuales, como usted lo dice, por momentos se sufre, me mencionó la mitad del campo, pero se arriesga casi siempre en el que vos arriesgás en el fútbol, sufrís necesariamente, por a veces el manejo de los espacios, el manejo de algunas cosas que son tan importantes, pero que entendimos que en algún momento había que equilibrarlo. Entonces, todas esas respuestas en construcción del equipo, yo creo que van a ser muy buenas. Ya Sebastián nos ha mostrado que solo tiene una gran condición, un gran despliegue, una gran entrega, pero que indudablemente tenemos rivales que también juegan, proponen que nos pueden ganar el medio campo, y que en determinado momento nosotros tenemos que equilibrar. Y bueno, yo creo que se hizo, y se hacen esas variantes, y esa va a ser la riqueza, y el llegar a un equilibrio, ojalá de un equipo que se defienda bien y ataque mejor. ¿Y lo Valdomero? Bueno, el tema Valdomero, no solo Valdomero, yo siento que dentro de lo nuestro, van a venir llegando a medida que vayan llegando las finales, se van a acercar muchos jugadores. Hoy, por ejemplo, apareció Candelo, cierto, Hallen, que de pronto no estaba, Valdomero, como una alternativa dentro de los 18 jugadores en nómina. Y van a llegar otros jugadores, porque falta Álvaro Angulo, falta Felipe Aguilar, o sea, ya después aquí, seguramente el profe va a tener un abanico más amplio, y eso también cabe en la construcción de ese equipo. Puede que hoy estemos viendo un once, y tengamos la alternativa el día de mañana, de tener en el campo dos o tres jugadores que hoy no estuvieron, y que nos fortalezcan. Aquí va a haber una competencia, que siempre visualizamos como una competencia sana, en que el que gane sea el equipo, y que damos un Nacional fuerte, como te digo, para finales. Gracias, profesor. Profesor Restrepo, buenas noches. Juan David Londoño de Gual, Colombia, aquí arriba. Profesor, hablaba precisamente usted de este tema, de ojalá pues que Nacional llegue en buen nivel para las finales, y que se vayan incorporando jugadores importantes. Y también de la mano de ese rendimiento que viene mostrando Gio, con Dorland y el propio Rifle Andrade, pero que de pronto Mantilla y Harland todavía no están llegando a ese nivel de producción que teníamos unos partidos atrás. ¿Cómo recuperarlos, cómo trabajarlos, y cómo seguirlos rodeando de Gio, de Dorland y del Rifle Andrade, precisamente para que vuelvan a reencontrarse con su fútbol, y para que precisamente lleguen todos en un excelente nivel a los cuadrangulares finales? Muchas gracias. Bueno, un saludo especial. A ver, esa es la misión de nosotros los entrenadores. Como cuerpo técnico estamos conscientes que nos entregaron un grupo y que lo vamos a gestionar de la mejor manera posible. Y el gestionarse, usted me dice hoy que hay algunos jugadores que de pronto no los está viendo cercanos a otros, la obligación de nosotros es entrenarlos para que eso sea, y comprometerlos para que eso sea. Buscar el compromiso en la parte individual de ellos para que le entreguen lo mejor al equipo, y son grandes jugadores. Usted me mencionó a Harlan, usted me mencionó a Mantilla, como casos especiales, ¿cierto? Y indudablemente que para nosotros son útiles, son muy valiosos. El hecho que de pronto tengan un rato de fútbol, tal vez no el esperado, no quiere decir que no sean valiosos para este proyecto de Nacional, y por eso nosotros día a día los valoramos a todos. Independiente de lo que pase en los partidos y en el juego, vamos a buscar que estos jugadores, la gente los disfrute también. Porque yo creo que si Nacional tiene una nómina amplia, es precisamente para, primero para que sea productiva y sea ganadora, y segundo para que la gente lo pueda disfrutar. Cuando yo hablé del partido al principio, pues yo me alegré que la gente, gracias a Dios lo hacemos ganando, pero me alegró por la gente, por el tema que la gente paga, y a veces ver los dos primeros goles del partido es interesante. Ver un jugador que te llena la retina, y que de pronto aparece con una jugada que hace rato no se ve, es bueno, porque la gente paga un espectáculo también. Entonces nosotros estamos claros en que queremos ganar, y que ese tipo de jugadores a nosotros nos pueden regalar eso. O sea, el poder jugar bien y el poder ganar. Hola, profe. Jorge Eliezer López de Deportes G5, bienvenido. Saludo cordial también para Kevin. Yo comparto plenamente la primera introducción, profe. Hoy hubo cosas diferentes en Atlético Nacional. Usted es una de ellas, que es el hombre que le tocó pararse en la dirección técnica. Apareció Candelo, apareció Kevin Mier, la titularidad de Giovanni Moreno, se gana el partido. Y comparto también que Santa Fe llegó. Entonces, apareció Kevin Mier en unas situaciones de gol importantes, resolvió de muy buena manera. Yo quiero que nos hable del arquero Atlético Nacional hoy, que está en el podio de los tres mejores que hubo en el campo de juego. Y a Kevin Mier le quiero consultar sobre algo. Usted tiene unas condiciones muy diferentes a muchos arqueros que hemos visto en el fútbol profesional colombiano, y es el saque de portería. Cuando lo tira a media altura y el balón va con destino directo y le llega precisamente al jugador en Atlético Nacional. ¿Qué tanto lo trabaja Kevin? Porque eso en Atlético Nacional hacía rato no lo veíamos, porque el equipo salía desde atrás con la pelota. Bueno, un saludo especial. La verdad que nos sentimos complacidos, o sea, no solo por el rendimiento de Kevin, sino de todos. Hablar de Kevin es hablar de proyección, ¿cierto? Un muchacho que conozco desde Selecciones Colombia. Indudablemente que estamos al frente de un futuro. Y que él sabe que lo tiene que consolidar día a día. Y no solo en las sesiones de entrenamiento, sino también en su comportamiento y en su formación. Yo creo que, ojalá él lo entienda. Vemos un muchacho muy puesto, muy sobrio. Y espero que todavía tenga la humildad para aprender, para seguir recibiendo consejos. Y que lo disfruten no solo Nacional, sino el fútbol colombiano. Eso es lo que estamos esperando. Yo creo que hablar de más cosas sobra. Ustedes vieron hoy la exigencia que tuvo, porque realmente el rival también tuvo sus virtudes. Pero, gracias a Dios, tuvieron unas muy buenas intervenciones. Y mantuvimos ese 2-1 que hoy, como le digo, seguir mejorando cosas dentro de lo que queremos, pero mejorarlas como líderes es también agradable. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que es una de las virtudes más grandes que tengo. Que a través de mi formación en Atlético Nacional, la he ido reforzando cada día, con el pasar del tiempo, en los entrenamientos, desde divisiones menores siempre he estado con ese ADN, de salir jugando con la pelota, porque es Atlético Nacional. Entonces, se ha ido reforzando con el pasar del tiempo. Y en los entrenamientos nunca dejo de hacerlo, porque es una virtud que la tengo que potencializar mucho más. Hola, profe. Buenas noches. Augusto Velosa, del Grupo Rofagol. ¿Qué tal, Pisis? ¿Cómo estás? Hace tiempo no te dejaba un saludo especial. Oígame, profe. Primer tiempo, quiero referirme al primer tiempo sobre todo. Tres llegadas de Nacional, dos goles. Una super efectividad impresionante, el 75%. Pero el tema es el medio campo, ¿no? Analizamos desde arriba cómo le filtraban balones y cómo, mira, tenía que multiplicarse. Seis atajadas espectaculares, la gran figura del partido. Y ese, porque en partidos anteriores, ustedes ubicaban a Rifle para arrancar junto a Sebastián Gómez de ahí para allí en el primer pase, y había sido fructífero, ¿no? Pero se exponían defensivamente cuando se enfrentaran a un equipo como Santa Fe. Y hoy se sufrió en ese sentido. ¿No fue tardío en la entrada de Álex Mejía? Le pregunto, profe. A ver, lo que pasa es que todavía no veíamos la, digamos, la necesidad porque habíamos hecho un plan de partido y en ese plan, pues, era contemplar también que ellos nos vieran en casa. El profe en eso ha sido muy claro con el equipo que quiere un equipo protagonista en el Atanasio, que lleve el peso del partido, el peso del juego. Pero indudablemente cuando hay esta respuesta, Augusto, todos pensamos. O sea, por eso te digo que seguimos construyendo cosas. Hoy, indudablemente, que para nosotros queda también que por momentos estuvimos muy expuestos. Y que Kevin en algunas oportunidades, pues, fue el protagonista, otras veces la defensa. Pero precisamente eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de sacar conclusiones y entender a nuestros rivales, leerlos también. El potencial, por ejemplo, hoy Santa Fe nos mostró muy buena posesión de balón. Lo que no había mostrado en algunos otros juegos dentro del fútbol colombiano, de la liga. Y bueno, lo mostró ya acá y nosotros tenemos que leer eso. Al final hacemos el cambio, ya comenzando el segundo, me parece que equilibramos y se nota que viene una ayuda para Sebastián. Nos repartimos mejor los espacios y el equipo, a pesar de que es atacado, siento que se vio más sólido, indudablemente. Hola, profe, ¿qué tal? Saludo cordial. Darío Laya Serna, de 1350, Berdolaga, Deportes Chicho Betancur. Profe, preguntarle algún diagnóstico inicial de Juan David Cabal, que vimos tuvo algunas dificultades físicas ya saliendo del partido. Y para Kevin Mier preguntarle si siente un poco la ausencia de Felipe Aguilar, porque no es lo mismo cuando está Felipe Aguilar en la línea defensiva ser un poquito más vulnerable con su ausencia. No sé si usted, desde el arco, siente ese mismo peso. Gracias. Bueno, un saludo también. La verdad que lo de Cabal fue un golpe, indudablemente que no lo deja en un buen estado y nosotros tenemos que recurrir al cambio, ¿no? Parece que no estaba ubicado en ese momento en el contexto del partido. Pero en este momento está mejor, es decir, en el momento que salgo yo del camerino, creo que llega mejor, ya de pronto ha aterrizado más en la realidad y en el momento pues no hay una preocupación así por Juan, que siento se va a recuperar sin ningún problema. Buenas noches. Bueno, yo creo que lo que nos transmite Felipe en la parte de atrás siempre es liderazgo y creo que no me siento vulnerable con eso, con la ausencia de él, porque Cristian o cualquier compañero que tenga que actuar lo va a hacer de la mejor manera entregarse al máximo. Y creo que lo que compartimos día a día en los entrenamientos es eso, es tener mucha comunicación, transmitir la confianza para ayudarle al grupo en cualquier situación que se pueda presentar. Profe, y Kevin, muy buenas noches, Jorge Martínez para el Partido del Fútbol, un gusto verlo, Profe. Profe, en esa construcción de equipo están muy lejos, piensa que ya se van acercando a lo que quieren, o hay muchas cosas, muchos detallitos que todavía tienen que organizar para el equipo que va a pelear por el torneo del fútbol profesional colombiano. Y para Kevin, ahora hablaba el Profe de que ojalá atienda consejos, que tenga buen entorno. ¿Usted piensa, Kevin, que en ese momento hay un entorno que le está favoreciendo para lo que quiere el cuadro atlético nacional, para que esté mentalizado y centrado en lo que quiere el cuerpo técnico de usted, la fanática? Bueno, muy buenas noches. En ese construir de equipo, yo creo que el juego siempre te da cosas para mejorar. Indudablemente que hoy nos vamos con esa sensación de tranquilidad por el resultado, por ser líderes del campeonato, por haber tenido eficacia en ser determinantes en esos momentos de los goles, que creo que el equipo sigue teniendo gol y eso es un aliciente muy grande a la hora de querer pelear los juegos. Pero indudablemente el jugador es el que te va enriqueciendo el modelo, lo que querés. Por eso la competencia que yo decía anteriormente tiene que ser importante, sana en nacional, para que los tengamos a todos a disposición y de acuerdo a la estrategia de cada partido nosotros podamos echar mano de la nómina que se tiene, podamos elegir en el caso pues del profe, que es la cabeza de este proyecto y que de acuerdo a eso en la estrategia no nos equivoquemos y que podamos todos hablar el mismo idioma, bien sea cuando se tenga también que rotar la nómina por lesiones o por suspensiones. Yo creo que al final es eso. Hoy lo que queremos en esa construcción es que todo el equipo llegue bien, queremos que los jugadores que no se han acercado, que son John Duque, por ejemplo, Álvaro Angulo, Felipe, que fue hace poco, lo de Felipe fue hace poco, pero que ya cuando se acerquen todos, pues todos estén metidos dentro de lo que quiere el profe y que al final, como te digo, escojamos el nacional que escojamos para cualquier partido, sea el que él quiere, que quiere que juegue, que sea protagonista y lógicamente que también tenga la inteligencia para sacar los resultados, porque yo creo que al final eso es lo que Nacional necesita, el tratar de estructurar su juego y luego saber manejar los resultados. Buenas noches. Bueno, yo creo que con el pasar del tiempo, de los partidos, se va adquiriendo esa confianza y también lo que me decía de escuchar los consejos de cualquier compañero, siempre estoy abierto para cualquiera de ellos, porque sé que me sirve para mi crecimiento, para lo que viene de ahora en adelante, entonces trato de tomarlo, escucharlo y aplicarlo. Profesor, ¿qué tal? Cordial saludo, Juan Camilo Villa de Buenos Días Deporte. Profesor, ¿qué valoración hacen del trabajo de un jugador, llamémoslo silencioso, como Emanuel Oliveira, silencioso en cuanto a que no es de hablar mucho o no se nota mucho, pero que lo vemos tirando planchas con la cabeza, alentando a un joven Cristian Castro y que a veces eso con los goles se olvida? ¿Qué valoración hacen? Y en ese orden de ideas, también, ¿qué fibras han tocado para ver a un Giovanni Moreno tirándose al piso, a un Dorlampagón llegando a línea de fondo detrás de su lateral? Quería consultarle por esa valoración de esa actitud en el equipo. Bueno, muy buenas noches. A ver, el caso de Libera, digo yo, son de esos jugadores que complementan en determinado momento. Es un jugador con mucho carácter, le gusta competir, entonces es un jugador que no le gusta perder. Hay que saber también quién está al lado, ¿no? Aquí es un trabajo complemento, siempre llamo yo primero el conocimiento del puesto, luego la táctica del cuatro defensivo, que pienso que Libera conoce bien, es muy agresivo, y creo que le da personalidad a la defensa en ese sentido. Y se complementa en el caso con Felipe, hoy lo hizo con Cristian, y bueno, yo le valoro mucho a Emanuel, su entrega, ese carácter competitivo, y el hecho que siempre está dispuesto a la tensión, sobre todo en el tema táctico, que es tan importante. Lo otro es la sinergia que se va creando entre todos, lo que quiere el profe. Yo creo que el profe sí quiere un equipo que juegue, y que sea protagonista en campo contrario, pero igual él quiere que a la vez, cuando no tengamos la pelota, haya sacrificio. Y yo creo que hoy vimos a un Gio, realmente hasta que se fundió, con mucha entrega, con mucha disposición, yendo al piso a quitar balones, y eso contagia, y eso lo estamos necesitando, porque es que a veces los equipos grandes también se tienen que poner el overall. Entonces creo que vamos por buen camino en ese sentido. Termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Bueno, bueno. Gracias por ver el video.